El Señor nos ha llamado a formar un solo cuerpo en el amor. En nosotros ha cumplido su promesa, somos hijos de la luz de un nuevo sol. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor, el camino es la esperanza, nuestra luz es el amor. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor, el camino es la esperanza, nuestra luz es el amor. El Señor nos ha llamado, somos parte de su mismo corazón. Compartimos ilusiones y esperanzas, pues sabemos que Jesús es el Señor. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor, el camino es la esperanza, nuestra luz es el amor. Todos juntos caminamos como pueblo del Señor, el camino es la esperanza, nuestra luz es el amor. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos, queridos televidentes, a esta Eucaristía, la que ponemos en la mesa del Señor, todas nuestras necesidades. También ponemos nuestra acción de gracias por el don de la vida. Ofrezco esta Eucaristía por todos los enfermos, de modo particular por los que padecen esta dolorosa enfermedad. Ponemos también todo el personal médico, que día a día se esfuerza para que otros tengan vida y salud. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para que celebremos dignamente esta Eucaristía, pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados. Roguemos e imploremos al Señor su perdón y su misericordia. Y, atención a ti, sabéis la gracia del Señor. Bienvenidos todos. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo Unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y de la paciencia humana. Escucha bondadoso las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concédeles a todos aquellos que se han unido a los dolores de tu pasión, la gracia de la salud. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Miqueas En cuanto apunta el día las ejecutan porque tienen poder, desean campos y los roban, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al cabeza de familia y a los suyos, explotan al ciudadano y sus bienes. Por tanto, esto dice el Señor. Yo también tramo contra estas gentes un mal del que no podrán apartar el cuello y no andarán con la cabeza alta, pues serán malos tiempos aquellos. Aquel día les dedicarán una sátira, se cantará una elegía que diga. ¿Cómo se volverá hacia mí para restituir nuestros campos que ahora está repartiendo? Por ello, no tendrán quien te eche a suertes un lote en la asamblea. Palabra de Dios Unámonos al Salmo respondiendo No te olvides de los humildes, Señor. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto, en su soberbia limpio oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado? No te olvides de los humildes, Señor. El malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. No te olvides de los humildes, Señor. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Pero tú ves las penas y los trabajos, tú miras y los tomas en sus manos. A ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Hasta llevar el derecho a la victoria, en su nombre, esperarán las naciones. Palabra del Señor. La escena del Evangelio que acabamos de escuchar, viene precedida de otros signos y de otros acontecimientos obrados por el Señor, que causaron un cierto malestar en los fariseos. El Señor ha curado a un manco en día sábado, y como lo escuchábamos el día de ayer, también, trasgrediendo una norma, los discípulos han comido espigas porque tenían hambre. Por eso, hemos escuchado que los fariseos quieren acabar con Jesús. Pero Jesús, de forma sabia, se entera que quieren acabar con Él y se marcha a otro lugar. Y tantas personas que siguen al Señor, ahora pueden gozar de lo que Él quiere hacer con ellos, curarlos. Por eso, el Evangelio nos ha dicho que los ha curado a todos, sin exclusión. El primer mensaje que nosotros pudiésemos recoger de esta palabra que acabamos de escuchar es que el reino es para todos. La gracia de Dios se derrama en todos nosotros. En el reino no funcionan las exclusiones. En el reino no funciona que unos se sientan más que otros, o por el contrario que otros, se sientan menos que los demás. En el reino de Dios, todos somos iguales. En el reino de Dios, todos nos debemos sentir hijos, en los cuales Dios derrama su amor, su misericordia, y en los cuales Dios quiere sanar. No solamente enfermedades corporales, como bien muchos padecen en este momento, sino que Dios quiere también sanar tantos vacíos, tantas enfermedades del espíritu y del alma, que pueden ser más dolorosas que las enfermedades del cuerpo. Y acá, todos nosotros debemos sentirnos hoy, como aquellos que buscan a Jesús y que quieren dejarse sanar por Él, porque Jesús nos cura a todos. Pero el Evangelio nos trae a nosotros, dentro de tantas claves que nosotros podríamos vivir, para podernos dejar curar. Yo quisiera rescatar hoy, dos pasos, para que experimentemos la sanación, la salud del cuerpo, pero también la salud del alma. El primer paso es que Jesús, cuando ve que los fariseos quieren acabar con Él, se sabe retirar. Primer paso, para que nos sanemos en el cuerpo y en el alma, es saber retirarnos en el preciso momento. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, sabemos que algo o que alguien nos va a hacer daño, y nosotros, de forma prudente, no nos sabemos retirar. Debemos saber alejarnos de lo que es peligroso para nosotros, si nosotros sabemos que alguna circunstancia, alguna decisión nos va a hacer daño, sepamos retirarnos en el preciso momento. No busquemos el peligro. Ahora que nos dicen que seamos prudentes, quedándonos en casa, sepamos alejarnos del peligro, no lo busquemos. Si queremos experimentar salud, si queremos experimentar bienestar, y que el Señor vaya sanando nuestra vida, en el momento preciso, sepamos alejarnos de lo que nos hace daño. Un segundo paso que nos ha ofrecido hoy a nosotros la palabra es que en algún momento debemos aprender a callar y hablar cuando se debe hablar, pero también guardar silencio cuando se debe hacer. Por eso nos mostraba que el Señor, cumpliendo esa profecía de Isaías, se anunciaba como aquel siervo que no vocifera, que no grita, que siempre sabe guardar silencio. Si de algo somos esclavos nosotros, queridos hermanos, es de nuestras palabras, porque muchas veces no sabemos hablar, porque muchas veces no sabemos decir las cosas, porque muchas veces en vez de callar, lo que hacemos es locamente hablar. Aquí, como el Señor, aprendamos a guardar silencio, a cerrar nuestra boca de malas palabras para que no ofendamos al otro. En este momento estamos conviviendo en familia. Si tú aprendes a hablarle a tu esposa, si tú aprendes a hablarle a tu esposo, si los hijos aprenden a hablarle a sus padres, las cosas funcionan. Si en este día, cada uno de nosotros se compromete, a la luz de esta palabra, a vivir sanación interior, las cosas funcionan. Invitación para este día, queridos hermanos, aprendamos a alejarnos de lo que nos puede hacer daño y puede ser peligroso para nosotros. Aprendamos a guardar silencio para que con malas palabras no ofendamos a los demás. Yo los invito para que todos los que se unen de forma espiritual a esta celebración eucarística, que cerremos un momento nuestros ojos y que mirando nuestro propio interior, le pidamos al Señor, que aprendamos a ser prudentes, que nos alejemos del mal, que nosotros aprendamos a ser prudentes para que con nuestras palabras lo que busquemos es bendecir, alegrar, darle paz a nuestros hermanos. Amén. Te ofrecemos el vino y el pan, que en tu cuerpo y sangre se convertirán, y mi corazón, en este día, Señor, en este día, Señor, tómalo, es para ti. Te ofrecemos el vino y el pan, que en tu cuerpo y sangre se convertirán, y mi vida y mis sueños de felicidad, tómalos, son para ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O Dios, por cuya voluntad transcurren todos los momentos de nuestra vida, recibe las súplicas y el sacrificio de quienes imploramos tu misericordia por los hermanos que están enfermos, y haz que nos alegremos pronto de verles recobrar la salud corporal y espiritual. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. En verdad, es justo darte gracias, Dios de misericordia, Señor Todopoderoso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Porque has querido que tu único Hijo, autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomase sobre nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de prueba, sacrificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción, por la oración de la Iglesia, nos libras del pecado, nos confortas con la gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes en la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes perdón Dios Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dadnos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna en este caminar María siempre va mostrándome el camino hacia ti me enseña a ser feliz a dar todo por ti y a vivir abandonada en tus manos hoy quiero dar lo mismo que recibo a todos regalarles tu bondad que todo el que se encerque a mi te encuentre que mi alegría contagie a los demás Señor Señor contigo quiero ser feliz y seguirte siempre con fidelidad oremos oremos oh Dios que en la debilidad humana nos manifiestas tu especial protección muestra a tus siervos enfermos el poder de tu auxilio para que aliviados por obra de tu misericordia puedan volver sanos en el cuerpo y en el alma a tu santa iglesia por Jesucristo nuestro Señor Nuestra Señora auxilio de los cristianos ruega por nosotros recordemos la tarea para hoy queridos televidentes alejarnos del peligro y sabernos alejar y con nuestras palabras edificar a nuestros hermanos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz un feliz y santo día para todos como te digo las cosas que por ti siente mi corazón de qué manera puedo expresarte el amor que tú me das como explicarte que tú eres como el sol que brilla para mí